La salud bucal en los niños es de suma importancia y a su corta edad es necesario que los padres de familia tengan el cuidado necesario, ya que con el paso de los años los buenos hábitos les beneficiarán. Es importante la atención odontológica, nosotros como Ministerio de Salud tenemos el programa de inscripción infantil, la cual se hace a los 7 días de nacido el bebé. Es importante que el padre, madre o responsable de este niño lo lleve a su consulta odontológica, a su establecimiento de salud o a su consulta privada como así lo requiera. Los alimentos que los niños consumen pueden contribuir o afectar en la salud bucal de los pequeños, ya que según los expertos es necesario que practiquen una dieta balanceada y eviten el consumo de alimentos cariogénicos. El cuidado es difícil porque ya cuando el niño está grandecito, inclusive les cuesta al padre fomentar el hábito del cepillado dental. Esa creo que es una lucha que todos tenemos como padres de familia. A los niños no les gusta el cepillado, pero hay que tratar, hay que motivar y hay que estimular el cepillado para evitar el daño precoz en los dientes. La pérdida de piezas dentales generalmente se ocasiona por varios factores. Primero, por la mala higiene. Segundo, por el uso excesivo del biberón o de la pacha. A veces usamos la pacha con exceso de azúcares, ¿verdad? Lo recomendado es que sea lactancia materna exclusiva, que es lo que nosotros también tratamos de fomentar en la madre, que se le dé la lactancia exclusiva al niño. La edad en la que a los niños les empiezan a nacer los dientes varían mucho por diferentes factores, pero si más tarde nacen, más tarde se les caen. Hay casos donde hay dientes supernumerarios que reciben un trato especial. Si nosotros evitamos la ingesta o el consumo de alimentos cariogénicos, llámense galletas, churros, chocolates y todo lo que a los niños, lamentablemente los padres les enseñamos a comer porque eso es algo educacional. Eso es algo que la mamá le enseña, ¿verdad? Cuando el niño llora, ¿qué le mete? Un dulce, una paleta. Entonces eso es algo que tenemos que ir tratando de cambiar poco a poco a través de la educación. La mejor manera de proteger los dientes de su hijo es enseñarle buenos hábitos dentales. Con la orientación adecuada, adoptará rápidamente buena higiene oral como parte de su rutina diaria, algo que es de suma importancia para toda la vida. Con imágenes de Herbert Claros para Sol TV Noticias, informó Yasmin.